Escribís ahí, weón. Pues no hagas nada, si no te das la gana. También me parece. Sí, la creo de una vez, sí, de una vez, de una vez. La creo de una vez. Sí, de una vez, de una vez. ¿Se habla? ¿Se habla de qué te reís? Una privada, sí, de Cribu. Una de Cribu. Ah, ok. Invitados a Parro. Oye, este, Raptor, ¿cuántos en tu sesión tienen mod? Este, tiene Chacana, Parra, bueno, Mar no está, yo. Uno, dos, tres, cuatro, como cinco nada más. Cinco, seis, pero el marico robándome la moto, ¿no te digo yo? Cinco, cinco, seis, pero están autorizados todos, ¿no? ¿Pueden ser autorizados también? No. Chao. Y entramos, que entramos el carro, que entramos el carro de papá y mamá. Tunímoslo, tunímoslo. Tunímoslo, no puede ser. No me digas. Tú no, tú no, tú no, tú no. Para que participes. Claro, para que participes, Pedro, no, no, para que... Ahí, ahí. Piar cuatro da cuarenta y cinco. No, pero eres por aquí, no, chico. Ahí, 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 ya. Ahí, una fe. Dame diez minutos, estoy haciendo algo. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Dale. Ya alguien active la ruptura de guitarra, por favor, si no a este niño o pire, bueno, serás bien loco, con nada. El personaje de ellos al lado, ¿o cómo? Sí, sí, con el personaje. Pero ya van, tú te vas a cambiar la ropita. No puede ser, güey. Estoy como en tanga. O en tanga. Yo me tematicé con el vehículo. ¡Ey, vos! Másico, estás mentiroso, Másico. ¡Cállate, coño! ¡Ven, ya lo tanto! De vos, quedate quieto. De vos, de vos. Claro que sí. Claro que sí, carbo asqueroso. Claro que sí. Yo todavía, yo todavía. ¡Eh, más respeto que está, Águila! Más respeto que está, Águila. No, dije carbo asqueroso. Másico, podemos... Nos pueden estar sintonizando por un televisor, Másico. No, no, yo no voy a entrar más en esta caravana. Cada vez que entro gasto más de 100K. ¡Siempre! Pero por vaina tú, ya, a vos se te ocurrió la idea. Gastar 100K en un traje militar, derecha, izquierda. Bueno, pero es que tenías que ir de milicia, ¿no? Carga, parada. Ojo. Venga, vamos a tomar una... Efectivamente. Vamos a tomar unas fotos allá. Dice... ¿Por qué está la autora pola haciendo yo ahí? La autora pola. Es como ver a Daniel jugando yo un produce cáncer visual o por lo menos decir que vas a transmitir LOL después de ese evento de... Hace la rejeta. Estaba el chisme. Estaba así como acepta, mani. Para que me invitas ahí, por favor. Voy. Para que me diga. Este pandillo trajo el mismo vehículo que yo, pero... ¿Más tuneado que pro? Aló. Llegué. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Hola, gracias por llamar a Movistar. Hola, gracias. Oye, vamos, estamos llevándonos ya. Deja de picar esa mierda. Deja de picar esa mierda. Ya sea con maceta, maceta, quédate bien tú. Brian Maceta. Dice... Vamos a jugar LOL. Ahora, maceta. Ahora, maceta. Dice... Vamos a jugar LOL. Este pandillo tiene flow. Brian Maceta. Joda. Dice... Dice... Vamos a jugar LOL. Ay, yo, yo, yo. El Charly no está permitido, nada más. Vamos a jugar LOL. El Charly no subió, güey. No está en la pista. Se desarmó. Esa morada es de Chacana. Ah, en el Charly. Sí, no, yo al último. Voy al último con esa. Se desarmó el de... Mecánico. No, no puede ser eso. Joda, no, llora. El Clams. Madre, Christian, ¿por qué le hacen eso a la... No, no le hicieron tira todo el auto, güey. Padre, quiero la seguridad. Bueno, Madre, como... Dice, yo lo grabó así. Yo tengo pedo. Yo grabé un poco así. No, pero bueno, no me voy a grabar y lo está así. Malver, Malver, subimos, subimos Malver. Maricu, la verdad es... No, 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 no. Eh, llámalas por ahora, no, no, no. Yo te entero tan pronto todavía. Reír, y se desarmo. Con permiso, con permiso, no quiero chocar a nadie. Yo no sabía que era el Ego. No sabía que era el Ego. Dice, ese carro va a ganar. Joder, suerte, suerte, suerte. Esa camioneta tiene exploradoras. La derrame... Oiga, Malver. Juan. Malver, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. Malver, oye, Malver, que estás haciendo. Ojo, dinero tirado al piso ya va. No, pues sí. Malver, que es tan bajo, huevón. Listo. No, dinero es dinero, compay. Malver, ¿por qué es tan bajo? ¿Cómo crees que la gente me dio a la milionaria? No pelan nada. Dice, un día de camping con Raptor y los niños chiquitos. Ah, rico Macpato. De ahí aprendí a tener estabilidad financiera. Angelus 7 dice, quiero ver la camioneta de Raptor con exploradoras. ¿Qué es el clan? ¿Cuál clan? Ah, Dinastía Latina. Si. Se reí. Dice Como que el negro no pela una Sapegato No, yo no se Dijo que el no pela una Dijo que el no pela una ¿Quién no pela uno? Que no pela uno Ni a uno No pela uno Que? Yo no se, el lambolini Le doy 6 y veo lambolini Ya Pero también no tenia la culpa Es interesante Ya voy llegando Ya voy llegando Es que me estrellé contra una roca Que se movió Verga Una roca que se movió Rapper se ríe de un seguidor Sabe que increíble Más bueno ¿Quién mataron aquí? ¿Quién anda pata? 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 No, es que no me quiero meter en la carretera Pero ahorita en la que capaz hago aquí Una chuza Bermoclans Es que tenias que ser tu Rescata Hijo de la chingada Me dejaron por el borde del... Borde del mundo, gracia Ah no, te íbamos Te íbamos a esperar Me dejaron en el mar, pendejos Ah, se fue Borgia Yo lo vi Chacana, para mi defensa Clans empezó Hey, este... ¿Cómo se llamas? Hola, el enano come mierda Aquí les va Hey, esto es Aguila, 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 aguila Que mi mamá ve los directos resubí Bueno, clans, ¿por qué lleva ahí una rueda pinchada? Disclan, disclan Se la pinché yo, se la pinché yo ¿Pero para qué le hacen eso al pobre muchacho? Dettin, te dijeron, sacate el más menú Porfía, güey Quiero salir de este lugar, güey ¿Cómo voy a salir? Esta güey, ¿dónde estáis, güey? Por la reflauta, güey, de buscate ¿Quién ahí? No, y es que en vez de... ¿Y por qué estás hablando y estás bufíao? ¿Qué es esto? ¿Por qué fascina tanto? Dettin, ni en... Ni en los... Ni en los 15 dólares se van a poder ganar, güey ¡Súbete! Pendejo, me dejaron allá, al otro lado Sí, ¿a dónde te llamas cartel en el... En el día, pues, de hecho? Ayer, 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 ayer Lo voy a comprar, pero... ¡No jodas! De ahí se compró este auto, mora ¿Entrar con quién? Pues... Con otros jugadores, ¿sabes? Sí, con otros jugadores, dale ¡Sakana! Dime ¿Me estás viendo? No, estoy afuera, man Me salió para felicitar con Raptor aquí ¿Puede entrar el Raptor? Sí, ahí está entrando con el auto, mora A ver... ¡Sakana! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¿Dónde está ahí? RAPTOR RAPTOR ¡Samares! ¡Deja de hacer eso! ¡Mierda! ¡No, güeya! ¿Dónde está Raptor? Está adentro de la... De la pista Yo voy para allá también Lo estacioné acá arriba El vehículo ya me voy a llevar a esta puerta El Raptor, el celeste, está bonito Ángeluz 7 Ángeluz 7 Yo lo voy a meterle... Otra vez dejen de ser groseros Es que están siendo groseros Ángel ¿Qué te puedo decir? Son unos groseros Yo lo estoy viendo Ángel, Ángel Ángel Eh, qué bueno Él también está siendo groseros Él también está siendo groseros Él también está siendo groseros Yo estoy siendo respetuoso Él dijo que le interesa que... Que a vos estés viendo la ropa en la televisión No, 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 no ¿Qué vos? No, yo no dije nada ¿Tenía que poner ropa ropa? Yo le puse... La vaina ni... La vaina ni siquiera hace drift, güeyo ¿Poner las ruedas de drift, marico? No sé Sí, pero las ruedas se ponen aquí mismo No sé Yo no los tengo, pero... Yo no los tengo, pero... Le di mejor aleatorio O subirle la... O subirle la velocidad, sí Se derrape un poco más No sé, me está gustando Ah... La fuerza El carro es muy lento Ese de R es muy lento Ah, pero ¿Vos entraste aquí o no? ¿Tienes problemas de internet? No, yo ya me voy a desconectar Voy a ir a hacer un aroma y me desconecto No clic, no clic ¿Ah? No clic No, ya, hice lo de hoy y lo de mañana, che Una persona... productiva